Hola, hola, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a hablar de un tema que me preguntan siempre. ¿Qué desayuno? ¿Qué puedo desayunar cuando arranco una alimentación cetogénica? Entonces te voy a decir qué cosas tenés que evitar en tus desayunos y por qué tenés que evitarlas y qué cosas sí podrías desayunar, ya sea opción salada, opción dulce. Así que vamos rápido a la presentación y empezamos. Si es la primera vez que llegas al canal, bienvenido, bienvenida. Te cuento que soy Inés Ternabene, soy psicóloga, health coach, especialista en alimentación cetogénica, cocina y pastelera. Y en este canal fundamentalmente vas a encontrar que te comparto toda mi experiencia en cuanto a la alimentación cetogénica que como te digo siempre me salvó la vida, pero también vas a encontrar videos teóricos, mi blog semanal que te subo todos los domingos contándote qué comí en la semana y también recetas de cocina que toque me encanta compartir con vos. Así que no pierdas tiempo, dale like al video, suscríbete al canal, activa las notificaciones, pero sobre todo compartí esta información con alguien que pueda necesitar bajar de peso o que necesite hacer este cambio de alimentación porque tiene una patología previa. Siempre nos dijeron que el desayuno es la comida más importante del día y realmente es la comida más importante del día cualquiera sea la hora que la realices porque siempre va a ser la comida que corte con el ayuno que traes de las horas de sueño. Si vos estás siguiendo el canal o me seguís por Instagram desde hace tiempo sabes que sigo un fasting, un ayuno intermitente de 16 horas casi todos los días y que en general lo que salteo es la primer comida del día, lo que normalmente se conoce como desayuno. En las últimas semanas estoy haciendo un cambio en función del horario de Torino donde estoy viviendo, donde hay pocas horas de luz, entonces estoy tratando de cortar la cena para tratar de adaptar el ciclo circadiano de mi organismo a las horas de luz. Pero ese es otro tema sobre el cual hablaremos en el blog o en otro video. Vamos al tema del desayuno. No importa si vos desayunas muy temprano a la mañana, si desayunas y bien te levantas o si esperas a cumplir con las horas de ayuno intermitente, el desayuno va a ser importante porque vos vas a estar en un proceso donde tu glucosa en el sangre está en un nivel muy estable porque hace muchas horas que no comes, especialmente si haces fasting y porque tu insulina también está en un nivel estable. La importancia de qué vas a desayunar radica en que según lo que vos desayunas, según lo que vos comas, va o no a producirse un incremento muy grande en la liberación del glucosa en tu torrente sanguíneo y por lo tanto de eso va a depender que tu insulina se dispare hacia arriba y hagas un pico de insulina o que realice una curva mucho más achatada que es mucho más favorable para tu salud. En realidad no importa si estás siguiendo una alimentación cetogénica o no, siempre es bueno que no arranques, es bueno que mantengas tus niveles de glucosa y de insulina controlados para evitar resistencia a la insulina, diabetes y un montón de otras cuestiones que te van a hacer muy mal para tu salud y que además pueden ser las razones por las cuales no bajas de peso. Pero si además seguís una alimentación cetogénica tenés que tener mucho más cuidado con esto porque además tenés que controlar qué tipos de carbohidratos vas a estar ingiriendo en ese desayuno que te pueden llegar a hacer elevar la insulina. Te voy a nombrar qué desayunos hagas, el tipo de alimentación que hagas tendrías que evitar. Entonces primero vamos a ir a ese tipo de desayunos para después explicarte cuáles son las combinaciones que más te convienen para la primer comida del día. Yo no sé de qué país me estás viendo, pero en Argentina el café con leche, por ejemplo, es la infusión típica del desayuno, lo mismo que el pan con manteca o las facturas de panadería. Bueno, esto no es precisamente un desayuno saludable en el caso de todo lo que sean panificados, ya sean cruasada en media luna pan, por la cantidad altísima de carbohidratos que tienen y en el caso de la leche por las mismas razones, porque es muy alta en azúcar. Esa combinación es una bomba de azúcar total que lo único que va a hacer en tu organismo es dispararte la insulina de una forma muy elevada, con lo cual después la caída también va a ser muy elevada y eso lo primero que te va a generar va a ser hambre a las pocas horas. Una de las preguntas que me hacen siempre es ¿y qué hago con mis hijos? Porque esto es lo que les gusta comer a mis hijos. Yo recién te mencioné la manteca. Bueno, la manteca es una grasa. Si vos además ese desayuno para tus hijos de pan con manteca le podés sumar alguna proteína, como por ejemplo huevos, o si le podés sumar manteca de maní, por ejemplo, eso va a hacer que descienda un poco el índice glucémico de ese desayuno porque va a amortiguar un poco en el estómago la disolución de la glucosa de la harina de trigo, de la harina blanca. Y si es harina integral es lo mismo. Después te lo voy a mencionar dentro del listado que tengo, que no importa si es pan blanco, pan integral, galletitas integrales, es lo mismo. El impacto de la parte de salvado que se le pone al pan integral, a ver, tiene un cierto impacto para bajar el índice glucémico, pero realmente es ínfimo. El aporte de salvado, que no es ni más ni menos que una fibra, es a nivel intestinal. Pero nada más, en realidad, para lo que hace a esa transformación de harina de trigo en un pan, va a tu cuerpo, se transforma en glucosa, entra al torrente sanguíneo con bastante rapidez, lo detecta tu pancreas y se pone a generar insulina para poder amortiguar el impacto de toda esa glucosa, bueno, que sea integral realmente influye muy poco en ese impacto de glucosa. Otro de los desayunos que siempre nosotros tenemos como saludables y que se pusieron muy de moda en los últimos tiempos son los bowls de yogures con avena, con cereales, con frutas, con miel, con frutos secos. Estamos exactamente en la misma situación que con el pan. ¿Por qué? La avena es un cereal, pero además es un cereal que tiene elevadísimos contenidos de carbohidratos. Casi te diría que comer avena es como comer azúcar, para que tengas realmente una idea. Entonces, nosotros hace años que venimos escuchando que la avena es muy saludable y que tiene muchos minerales y vitaminas. ¿Tiene? Sí. Pero tienen una cantidad tan baja que para que vos pudieras aprovechar en tu organismo todas esas vitaminas y minerales tendrías que comer cantidades altísimas de avena. Entonces, si a vos te gusta comer un bowl de avena, no es un desayuno para seguir en una alimentación cetogénica y tampoco es un desayuno para seguir si tenés diabetes o resistencia a la insulina. En el único caso que vos podés desayunar así es si realmente no impacta en tus niveles de glucosa. Yo sé que esto es difícil decirlo porque la avena tiene una prensa muy buena y está catalogado como un alimento súper saludable. Entonces, yo lo que te voy a proponer si vos tenés diabetes o si tenés, o si sabés ya, tenés confirmado que tenés resistencia a la insulina seguramente ya tenés el aparatito para medir la glucosa entonces yo te voy a proponer que no me creas a mí sino que te midas la glucosa antes de comerte un bowl lleno de avena y después de comerte un bowl lleno de avena para que veas la cantidad de glucosa que te aportó esa avena. ¿Por qué? A ver, los alimentos no son ni buenos ni malos. La realidad es que si vos, por ejemplo, comes ese bowl de avena sos una persona hiper mega sana te vas al gimnasio haces un montón de entrenamiento quemás toda esa glucosa seguramente no vas a tener un problema a raíz de que desayunes eso. El tema es que muchas veces hay personas que no saben siquiera que tienen un problema de resistencia a la insulina y escuchan, leen que la avena es un alimento recomendado por sus grandes propiedades nutricionales. La realidad es que el aporte nutricional no es tan grande en función de lo que deberías comer en cantidades para aprovecharlo. Y ahora te voy a decir algo más, otro alimento más que también tenemos que desmitificar. Ese bowl que te describí recién con yogur, con frutas, con avena, con miel. Bueno, a ver, la miel también es un producto que nosotros, un producto, es un alimento que nosotros lo tenemos como un alimento muy saludable. De vuelta, no vamos a ir al análisis de si es bueno o es malo. Tenemos siempre que plantearnos quién va a comer esa miel, por ejemplo, o esa avena, o esas frutas. Porque hay personas que pueden comer y hay personas que tienen que evitar este tipo de alimento. La miel es lo mismo que comer azúcar. En dulza tiene un porcentaje de carbohidratos altísimo. O sea, si nosotros podemos decir que el azúcar tiene 100 gramos de carbohidratos por cada 100 gramos de azúcar, la miel tiene creo que 98, 96 gramos de carbohidratos cada 100 gramos de miel. Lo mismo que te dije para la avena. Tendrías que comer cantidades tan grandes de miel para aprovechar los minerales y las vitaminas que realmente no te conviene. Es mejor de repente sacarlo de otro alimento que te provee minerales y vitaminas en cantidades mucho más altas que ese tipo de alimento. Entonces, la miel para endulzar es lo mismo que endulzaras con azúcar en cuestiones relacionadas con el aporte de carbohidratos. Entonces, te va a generar lo mismo que si comieras azúcar. Te va a disparar la insulina en forma abrupta para arriba y cuando eso se termina de metabolizar, o sea, cuando la insulina termina de metabolizar toda la glucosa que comiste y ya está transformada en grasa, cae de golpe y vas a volver a sentir hambre o te vas a sentir mal, te vas a sentir como desganado, falta de energía y eso no es ni más ni menos que el bajón de glucosa. Y en idéntico sentido tenemos a las frutas porque si bien la fruta no tiene glucosa, tiene fructuosa, esa fructuosa va a ser metabolizada en forma directa por el hígado. O sea, cuando vos comes frutas van directo al hígado y lo que ocurre con el hígado que tiene que metabolizar esas cantidades grandes de fructuosa es que se estresa. A la larga, si vos sos un gran comedor de fruta que te parece que es una opción muy saludable, lo que te puede generar es una situación de complicación hepática o incluso hígado graso. Entonces, fíjate que nosotros tenemos como que las frutas son muy saludables, pero tenemos que pensar en qué momento tenemos que comer esas frutas y cómo las tenemos que comer. Nuestros ancestros primitivos comían únicamente frutas de estación porque era lo que encontraban. Nosotros, en cambio, que tenemos frigoríficos, frigoríficos no de carne, me refiero a la posibilidad de congelar los alimentos o de cámaras conservadoras o de traer frutos de distancias larguísimas, tenemos la posibilidad de comer frutos que no son de estación, frutos que no son de nuestra latitud, para los cuales nuestro metabolismo históricamente no está preparado. Ahora, por ejemplo, que están tan de moda los frutos tropicales que una persona que vive en zonas nórdicas o en el sur del planeta coma frutos tropicales para los cuales no está su metabolismo genéticamente adaptado es recibir una cantidad de fructosa para lo cual el hígado no está preparado. Entonces, no es saludable comer grandes cantidades de esas frutas. Lo mismo cuando la fruta no es de estación. Si no es de tu región y no es de estación, tu cuerpo probablemente no esté preparado para la ingesta de grandes cantidades de esas frutas. Y además, hay otra costumbre para los desayunos que es tomar fruta en forma de jugo. Y además, el jugo de fruta generalmente se filtra, se le saca el oyejo, se le saca la parte de fibra que no se digiere para hacerlo tragado más rápidamente para que sea más fluido. Lo que estamos haciendo al sacarle precisamente la fibra es subiéndole el índice glucémico. Entonces, si vas a comer una fruta, obviamente no estamos hablando de una alimentación cetogénica donde sabés que las únicas frutas que tenés que consumir son las frutas llamadas frutas rojas o azules. Alguna vez, tal vez, podés comer alguna porción de kiwi, limón, si lo tomás en jugo, pero también con moderación. Vamos a hablar en general. Si vos querés comer frutas, el jugo de fruta no es una buena opción. Primero porque pasa tanto tiempo entre que se exprime y lo tomás que esa fruta ya se oxida, o sea que no te va a hacer un aporte nutricional ni de vitamina, ni vitamina C que tampoco la necesitas, ni de nada. Pero además, lo único que estás haciendo es tomándote un vaso de azúcar. Igual que si te tomaras, prácticamente lo mismo que si te tomaras una gaseosa. Y vos fíjate que nosotros podemos pensar que las frutas son muy saludables. De nuevo, saludables para quién? Si vos tenés diabetes no podés tomar un vaso de jugo de naranja en tu desayuno porque es lo mismo que si tomaras un vaso con dos o tres cucharadas de azúcar o incluso más. Otra fruta que se puso muy de moda en los últimos tiempos para endulzar también con el concepto de que es saludable es el dátil. El dátil es una bomba de azúcar, es una fruta deshidratada a la cual se le sacó el agua nada más cuando vienen en bolsitas como lo conseguí generalmente en el supermercado o en casas dietéticas. Es una fruta muy rica, está buenísima para hacer un montón de preparaciones. No va en una alimentación cetogénica, es lo mismo que consumir azúcar. Los valores la cantidad de carbohidratos que tienes es altísima. Sí es verdad que como es rico en fibras el impacto es un poco menor pero realmente si seguís una alimentación cetogénica o low carb te sacó de los 100 gramos de carbohidratos diarios y además es lo mismo que endulzar con azúcar. Entonces no tampoco a los dátiles en realidad tampoco es una opción para una alimentación cetogénica y tampoco es una opción si vos tenés resistencia a la insulina o si tenés prediabetes o diabetes o algún otro tipo de patología en la cual no tengas que comer cantidades grandes de glucosa. Entonces una o dos veces por semana podés tener organizado un desayuno con yogur griego con manteca de maní con algunas frutas rojas en cantidad muy moderada si te voy a sugerir que por ejemplo le agregues una cucharita de aceite de coco porque le vas a estar incorporando grasa y nada más que eso porque ya vas a estar muy justo con el tema de los carbohidratos. Otra de las opciones que tenés que lo podés usar tanto salado como dulce es el pan nube el pan nube es ideal porque lo vas a hacer con huevo y con queso con queso cremoso con queso crema entonces ¿qué pasa? le podés poner sal o le podés poner una cucharita de eritritol si lo querés dulce o lo dejas neutro y le podés poner una cucharita de vinagre para sacarle el sabor del huevo le podés agregar un poquito de vainilla le podés agregar un poquito de canela y ese pan nube te va a servir para acompañarlo con manteca con queso crema bajo en carbohidratos si te gusta lo salado lo podés acompañar con jamón crudo con queso con aceitunas pero el pan nube es una gran opción y la otra opción es hacer crepes o panqueques con el mismo procedimiento yo los hago a veces con una cuchara de harina de almendras y a veces los hago directamente todo huevo saborizándolos con vainilla y con un poquito de eritritol y poniéndole obviamente vinagre para sacarle el sabor al huevo y nada más si te gusta en forma de panqueque es una buena opción lo podés comer con un queso untable estás comiendo una proteína podés agregarle manteca eso sería ideal si querés que la manteca no tenga tanto sabor a manteca te podés preparar una manteca no aceite es una manteca que logre el sabor a la avellana simplemente poniendo a calentar manteca dejando que hierva y dejando que evapore el agua y que empiece a tomar color doradito entonces esa manteca la podés usar como complemento de tus panqueques le vas a estar incorporando una grasa de buenísima calidad con un sabor avellana un poco de queso bueno esta es otra opción dulce que podés hacer entonces podés empezar a combinar un día el yogur otro día un panqueque o un pan nube y ahora te voy a dar otra opción más que podés tener para un desayuno keto dulce otro desayuno posible bien bien keto es que te prepares un chia pudding simplemente lo que necesitas es hidratar las semillas de chia lo podés hacer con agua lo podés hacer con alguna leche vegetal controlando bien qué cantidad de carbohidratos tiene es buenísima para tu motilidad intestinal porque vas a estar incorporando esas semillas y eso actúa como fibra en tu intestino y la podés saborizar con vainilla con la esencia que quieras le podés agregar un poquito de fruta la podés utilizar como si fuera un yogur por la consistencia y es también le podés agregar una cucharita de manteca de maní o manteca de almendras si no le pones manteca de maní le podés poner unas almendras picadas siempre en baja cantidad para no pasarte de carbos pero es una opción donde vos vas a poder estar comiendo algo que te va a dar saciedad siempre recordar agregarle una cucharita de aceite de coco porque necesitas un aporte en grasa para no tener hambre después o como te dije para tu pan nube o para tus panqueques un poco de manteca o de manteca nace también podés prepararte un bulletproof coffee con crema en todos estos desayunos podés incorporar crema que es bajísima en carbohidratos pero que pasa vas a tener que fijarte bien en que etapa de tu alimentación cetogénica estás de tu dieta estás porque si estás en plan de descenso de peso tenés que observar bien que este aporte de grasa que te da el bulletproof coffee no te esté estancando en tu descenso de peso ahora si vos por ejemplo estás haciendo esta alimentación simplemente para mantenerte en tu peso porque lo necesitas por tu salud porque querés sanar algún tipo de patología entonces si no te afecta el aporte de grasa también podés incorporar crema sabor dulce en tu desayuno que no hay ningún inconveniente igual te tengo que hacer una aclaración la aclaración es lo siguiente lo dulce aunque provenga de un endulzante artificial que no tenga carbohidratos que los carbohidratos que tienen provengan no de la glucosa o sea no del azúcar sino de los polialcoles que no te va a disparar la insulina ojo porque hay tenemos un vídeo creo que lo hablé en un vivo los distintos tipos de endulzantes ahora a pesar de eso el sabor dulce siempre te va a dar ganas de seguir comiendo porque el sabor dulce está asociado con mecanismos de recompensa está asociado con el amor está asociado con los buenos momentos está asociado con los premios que te daban en la infancia por lo tanto mi consejo siempre va a ser que disminuyas la cantidad de cosas dulces que comes aunque estén endulzadas con endulzantes como el eritrito o el fruto del monje o la stevia siempre es bueno que vayas reduciendo las cantidades que sea lo mínimo indispensable el endulzante y si vos notas que después de esos desayunos a las 2 o 3 horas tenés hambre ya sabés o te faltó grasa o fue un exceso de carbohidratos o el dulce el sabor dulce te está jugando una mala pasada así que probá con estos desayunos que no te van a generar un pico en tu glucosa y por lo tanto no vas a tener un movimiento importante en tu insulina pero observate fíjate si no te estancan en el descenso de peso si no te generan apetito al poco tiempo y trata en la medida de lo posible de empezar a incorporar opciones saladas en tu desayuno porque se te va a ampliar mucho las posibilidades ahora me vino a la cabeza otro postre que a mi me gusta mucho preparar que es una mousse keto de palta o aguacate con chocolate muy bajo en carbohidratos simplemente se prepara como una ganache con crema con chocolate se procesa todo con la palta y queda un postre riquísimo eso también lo podés comer como desayuno en bajas cantidades pero tenés que tener en cuenta que realmente el aporte calórico es altísimo entonces por ejemplo si vos vas a desayunar y te vas a ir al gym o te vas a ir a caminar es una buena opción porque rápidamente lo vas a consumir así que bueno esa fue mi chapa como para comer una vez por semana yo en realidad lo uso como postre muy cada tanto y hay una torta muy parecida que está en el canal que como muy cada tanto y ahora estoy muy tentada de hacerla pero bueno estas son distintas opciones de desayuno quiero que te quede claro por qué razón es tan importante que elijas bien perdón que elijas bien qué alimentos son los primeros que vas a comer después de estar tantas horas sin alimentos o sea al cortar tu ayuno es muy importante que vos elijas con cuidado tus alimentos para que cuides a tu páncreas para que cuides el movimiento de tu insulina la verdad es que una de las bases de la salud es que nuestro sistema a nivel insulina funciona bien entonces tenés que tener mucha precaución al elegir bien tu desayuno pensá primero en tu salud todo lo demás es cuestión de acostumbrarte somos animales de costumbres si tu costumbre era desayunar con pan y manteca una vez por semana te podés dar el gusto de desayunar una tostada de pan keto con manteca sí obviamente pero agregale grasa suficiente o sea manteca suficiente y trata de agregarle también alguna proteína proveniente del queso de una feta de jamón o algo similar para bajar el impacto de los carbohidratos que vas a estar consumiendo que aunque no sean muchos la realidad es que como son los primeros que vas a estar incorporando ni bien cortas el ayuno son muy importantes te voy a dejar una yapa extra que es una trampa que hacemos en la alimentación cetogénica cuando vamos a hacer una comida que consideramos que es más alta en carbohidratos de lo que deberíamos comer en keto o un día que directamente vamos a salir a comer pizza esto es para los que ya pasaron los primeros meses estrictos porque si no no te sirve de nada si vos haces una comida con carbohidratos cada tanto después de los primeros meses estando bien estricto seguramente tu cuerpo ya recuperó la flexibilidad metabólica y no vas a tener grandes problemas a lo sumo te vas a demorar un poquito más en recuperar el tren de descenso de peso pero no pasa nada en esos casos lo que se hace es recurrir al vinagre entonces electrolitos para el desayuno si vas a comer desayunos opción dulce aunque sean desayunos low carb o bajos en carbohidratos o keto siempre viene bien que arranques con vinagre ¿por qué? porque si vos tomás vinagre antes o durante ese desayuno te va a ayudar también a minimizar el impacto de la glucosa en tu cuerpo y va a amortiguar un poquito no es que amortigua todo esto no quiere decir que si vos te tomás un vaso con una cucharita de vinagre antes de comerte tres croissants vas a amortiguar absolutamente nada porque la cantidad de carbohidratos que vos estás comiendo es demasiado en función de lo poco de vinagre que podés tomar pero si vos estás haciendo un desayuno dulce low carb o keto y así todo querés cuidarte y minimizar el impacto siempre tenés la posibilidad de consumir electrolitos o de consumir vinagre junto con el agua así que esa es la llapa si llegaste hasta acá ya sabés que me tenés que dejar la paltita recordá que en el canal de telegram que acá te dejo la plaquita te podés bajar el libro de recetas de navidad que te sirven para todo el año recordá que tenés el podcast recordá que hay un montón de listas de reproducción que te van a servir muchísimo que todo eso lo tenés en la cajita de descripciones dale like al video si todavía no lo viste suscribite al canal yo sé que muchísima gente ve los videos pero no se suscribe e incluso son visitantes recurrentes suscribite me ayudas con ese click me ayudas muchísimo a que esta información llegue a personas que la necesitan y que el canal siga creciendo si el canal crece yo cada día le voy a poder dedicar más tiempo con lo cual voy a compartir más información y hay mucha gente que no tiene los recursos necesarios para hacer consultas en otros espacios en otros ámbitos y esta información es lo que puede investigar por su cuenta esta experiencia mía personal que te comparto todo lo que estudio todo lo que estudié y todo lo que sigo investigando te puede resultar a vos o a otras personas muy útil así que suscríbete al canal dale like compartí la información con alguien que lo pueda necesitar y como te digo siempre nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video